Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena, de la cuenta Naso y Sibila, y vengo con un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser un resumen de las lecturas que hice en enero, lo que se suele llamar wrap-ups aquí en YouTube, que son vídeos bastante populares. Un resumen de las lecturas del mes, porque es verdad que parece ser que las reseñas individuales no funcionan tanto y sí que los resúmenes del mes, pues es verdad que como puedes hablar de varios libros y entrar un poquito en materia y contar de qué van, si te han gustado o si no, pues tienen como más interés. Así que nada, voy a hacer mi primer wrap-up con las cosas que leí en enero. Y bueno, os cuento. El primer libro que leí en enero, que lo acabé pues los primeros días de enero, y como enero ha durado 18 años, pues tengo la sensación de haberlo leído hace muchísimo tiempo, pero en realidad no. Pues eso, fue este, La señora Mars, de Virginia Feito, editado por Lumen, que bueno, que fue un libro que para el que la editorial, pues hizo como una campaña bastante amplia y lo mandó a mucha gente de Instagram y etcétera, ¿no? Entonces por eso yo lo leía, lo terminé a principios de enero porque el libro salió el 13 de enero, pero yo lo leí antes. Y bueno, os cuento. O sea, este libro, la autora, que es madrileña, por cierto, escribió este libro en inglés porque, bueno, ella ha vivido como en varios lugares, en Londres, en Nueva York, etcétera, ¿no? Entonces escribió este libro en inglés, pues por lo que fuera, pensaría que a lo mejor allí tendría más éxito. Y pues ha acabado siendo un éxito rotundo, por lo visto se lo subastó para ver quién conseguía los derechos. La actriz Elizabeth Moss, después de leerlo, pues básicamente ha dicho que lo quiere interpretar y se va a llevar al cine. Sí, creo que es una película. Me parece que es una película, no una serie, pero bueno, que lo va a interpretar ella, el personaje de la señora March. Y vamos, que ha sido como un éxito rotundo, entonces pues ahora lo han traducido al español, que lo ha traducido Gemma Rovira, me parece. Lo he visto antes. Sí, traducción del inglés de Gemma Rovira. Y nada, entonces está siendo también bastante éxito aquí en España. Entonces, bueno, os cuento. La señora March, o sea, el libro va sobre básicamente el personaje de la señora March. Es un thriller psicológico en el que seguimos a este personaje, que bueno, pues la señora March es una señora de posición acomodada, o sea, una persona pues eso, con dinero, que vive en la Periside de Nueva York. Es mujer de un escritor superventas, que acaba de sacar un libro que ha sido como el boom, ¿no? El mejor libro de su carrera y está todo el mundo emocionadísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues la señora March, pues eso, es una señora. No se sabe muy bien en qué años sucede esto, pero hablándolo también con más compañeras que lo han leído y demás, pues llegamos a la conclusión de que puede ser los años 50, 60, también por todo lo que supone en la casa, en la narración, ¿no? Porque, pues eso, la señora March, ¿a qué se dedica? Pues a ser la mujer de George March, a intentar, pues a avarentar ser buena esposa y madre, a comprar su pan de oliva hasta las mañanas, a prepararle fiestas a su marido y estas cosas, ¿no? O sea, básicamente, pues su papel es de ser la mujer del escritor famoso, ¿no? Entonces, pues es verdad que mucha parte de la novela sucede dentro de la casa, ¿no? Y también hay como esta parte de la casa como ese lugar de terror o de sofoco, de ahogo para las mujeres, ¿no? Porque es eso que esta mujer, pues la llaman durante toda la novela señora March, pues porque no tiene como una personalidad propia, no sé cómo decirlo, ¿no? No tiene como una función en la vida propia, sino ser la señora de George March, que es como se llama su marido, ¿no? Entonces, bueno, va un poquito por aquí el tema. Entonces, la cuestión es que la novela empieza con que, pues esta mujer, la señora March, va a comprar su pan de olivas que va a comprar todos los días y en la panadería, la panadera, le dice de repente, jolín, que orgullosa debes de estar porque es la primera vez que tu marido basa un personaje de una novela en ti, ¿no? Y, claro, a la señora March, pues le dan los siete males ahí porque resulta que el personaje al que se está refiriendo, que es la protagonista del último libro de George March, es una prostituta con la que no se quieren acostar ni los clientes, ¿no? O sea, digamos que es una persona que se supone que es, representa para ella, pues eso, un personaje patético, horrible, todo lo que ella desprecia, ¿no? Y, claro, entonces, a partir de ahí, pues esto, la señora March se empieza a obsesionar con es verdad que mi marido ha basado este personaje en mí, porque habrá basado este personaje en mí, todo el mundo sabe que este personaje está basado en mí, entonces se le cae como ese muro de apariencias que se ha formado, ¿no? Porque, como os digo, está dedicada a aparentar porque su labor básicamente en la vida es esa, ¿no? Y su labor como mujer burguesa, mujer de, pues es esa, ¿no? Entonces, pues se empieza a caer como en una espiral de obsesión absoluta, y entonces ahí empiezan a aparecer, pues estos elementos como de terror en la casa, ¿no? Pues una paloma muerta, un no sé qué, no sabes muy bien si las cosas que suceden son producto de su imaginación, o están pasando de verdad, entonces empieza como a solaparse todo un poco, y esto viene unido a que el personaje de la señora March, además, es un personaje completamente detestable, bueno, detestable, no voy a ser tan rotunda con esto, pero es bastante insoportable, o sea, es una persona que tiene unos valores, pues muy poco, no sé, muy poco empáticos, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, se junta como todo esto, ¿no? Su obsesión, el momento, todo lo que sucede en la casa, con este personaje al que no le acabas de ver nada, algo en lo que te puedes agarrar de decir, vale, aquí te entiendo, o sea, hay alguna pincelada, pero la autora en una entrevista de hecho dice que no dotó al personaje de ninguna cualidad que a ella le pareciera buena o interesante, ¿no? Y que a ella misma no le gusta, o sea, no le cae bien el personaje, ¿no? Y yo creo que por eso a nosotras no nos cae bien, ¿no? Es como un personaje que dices, es que eres insoportable verdaderamente, no puedo empatizar contigo, me resulta muy difícil. Pero a la vez, pues eso, hay todos estos elementos de lo que la sociedad ponía encima de las mujeres en esos años, ¿no? De también los valores de la sociedad burguesa, etcétera, se juntan muchas cosas y, bueno, es esta espiral hacia la obsesión de la señora Marx, que, bueno, os cuento más para no destriparos, ¿no? Y, bueno, me pareció una lectura que yo no suelo leer psicológicos ni cosas de este tipo y me pareció, me pareció interesante el personaje, me pareció interesante como la autora consigue que tú, digamos que acabes como muy metida en esta obsesión suya, ¿no? Y que quieras saber hacia dónde te lleva, incluso aunque el personaje sea verdaderamente que no lo soportas, ¿no? Entonces creo que ahí la autora hace un gran trabajo en esta construcción del personaje. Pues, a ver, no ha sido mi libro favorito del mes, porque no es mi tipo de literatura, pero me ha gustado, la verdad, o sea que si os gustan los thrillers y los thrillers psicológicos, pues probablemente os guste. Así que nada, Virginia Feito, la señora Marx, el libro que me da la impresión de que leí hace 200 años. Pero bueno, así, así estamos. Porque, vamos, es que enero siempre dura como 800 millones de años, yo no sé, el año está mal hecho, está mal hecho, porque luego de agosto a diciembre se te pasa como si fuera un fin de semana, pero bueno, en fin. Bueno, el siguiente libro que leí fue este libro de Anirno, Mira las luces, amor mío, que me lo regalaron por Reyes. Y bueno, este libro de Anirno, que es un libro muy, muy cortito, yo, pues eso, me lo regalaron por Reyes, y lo empecé a leer según me lo regalaron y me lo terminé en muy poquito tiempo, porque eso es muy cortito. Y nada, en este libro, Anirno, bueno, Anirno, que es una autora francesa bastante prolífica y que prácticamente todo lo que ha escrito son cosas que son como diarios personales, pues cuentan etapas de su vida, es eso, son cosas siempre autobiográficas, ¿no? Muy ligadas a su historia personal o a su, pues eso, la muerte de su madre, la relación que tuvo con un señor diplomático ruso, cosas así, ¿no? O sea, el aborto clandestino que tuvo en la Francia de los años 60, ¿no? Y este es como un poco raro dentro de lo que escribe, no por nada, sino porque toca un tema que a lo mejor no, así a primeras dirías, jo, pues dentro de la literatura como autobiográfica o confesional, literatura de ello y tal, pues a lo mejor suena un poco raro, ¿no? Porque es un tema más antropológico. Porque, bueno, ella en este libro lo que hace es como un diario de las veces que va al supermercado entre 2013 y 2014 y va registrando, pues, lo que ve allí, cómo se comporta la gente, cómo funciona el espacio del supermercado o del hipermercado, cómo va cambiando... Entonces es como un análisis de estos espacios, de estos no lugares que no tienen, que parece que no están insertos en la historia, ¿no? Que parece que no tienen una temporalidad, que todo dentro de estos espacios es como cíclico, no está un poco fuera del tiempo humano, vamos a decir, ¿no? Y, bueno, lo analiza desde la perspectiva de clase, también analiza cuestiones de género y de racialización y tal. Y la verdad que me ha parecido muy interesante porque, bueno, es que yo creo que esta mujer es como la gran observadora de nuestro tiempo. que es eso, que es un poco antropóloga sin serlo, ¿no? O sea, ella escribe desde el yo, pero observa muy... observa las cosas como muy claramente y es capaz de dilucidar y de sacar de cosas muy cotidianas y que parecerían muy banales reflexiones muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí voy a... hay un par de cositas que, por ejemplo, habla de esto que os contaba, ¿no? De la perspectiva de género, de cómo funcionan... no sólo en cómo funcionan los supermercados y hipermercados, sino en cómo los vemos, ¿no? En cómo no se entienden como un espacio donde se producen historias de vida, por ejemplo, cómo no se entienden como un espacio al que hay que prestarle atención, ¿no? Y entonces ella dice aquí... a ver si lo encuentro... bueno, dice aquí... curiosa impresión de que aquí no transcurre el tiempo, que es un presente que se repite una y otra vez, que no hay historia. Hasta la memoria permanece muda. Y entonces dice... me pregunté por qué los supermercados nunca estaban presentes en las novelas que se publicaban. ¿Cuánto tiempo necesitaba una realidad nueva para acceder a la dignidad literaria? Entonces dice... hipótesis, hoy. Los supermercados están relacionados con la subsistencia cosas de mujeres y durante mucho tiempo han sido ellas las usuarias principales. Y lo que entra en el ámbito de la actividad más o menos específica de las mujeres es tradicionalmente invisible, no se tiene en cuenta, como por otra parte el trabajo doméstico que realizan. Lo que no tiene valor en la vida no lo tiene tampoco para la literatura. Y la segunda hipótesis es... hasta los años 70 los escritores, tanto mujeres como hombres, eran mayoritariamente de origen burgués y vivían en París donde las grandes superficies no estaban implantadas. Entonces, claro, ella de esta pequeña observación saca este tipo de hipótesis de por qué los supermercados o los hipermercados no han sido un tema tratado en literatura. No es tan... vamos, no sólo un tema, sino que no están presentes en la literatura como espacio. Parece un espacio que no se menciona. Y además, bueno, a mí me ha gustado mucho también leer esto después del momento pandemia... momento confinamiento duro, porque claro, ahí fue... nos dimos cuenta que precisamente los supermercados eran un espacio esencial y central en nuestras vidas, que las personas que trabajan en los supermercados básicamente nos sacaron adelante en ese momento. Estuvieron ahí en primera línea y fue el único espacio en el que se podía... no socializar, pero bueno, era el único espacio al que se permitía salir y entonces esos espacios se convirtieron un poco en otra cosa en ese momento. Luego ya se nos olvidó, porque siempre pasan estas cosas, pero me parece muy interesante leer este libro de Anirno y estas reflexiones a la luz también del momento posconfinamiento, porque tienen otro cariz que ella no había anticipado, pero que ya aquí dice cosas, porque ella dice en un momento, dice algo como... mira, dice, seguro que podrían escribirse relatos de vida a través de las grandes superficies comerciales frecuentadas. Porque además ya empieza el libro, que a mí esto me gustó mucho, no lo continúa porque luego continúa como esa especie de diario, de entradas de diario, pero ya empieza el libro como haciendo una especie de historia de vida o recordando supermercados a los que iba en momentos concretos de su vida que han sido como que le han marcado. O yo que sé, situaciones concretas del supermercado donde me encontraban mis alumnos después de clase y no me saludaban porque les da vergüenza. O el supermercado donde la primera vez que fui a un supermercado y me di cuenta de que ya no iba a comprarle chocolate a mi madre porque se había muerto, ¿no? Y era el supermercado donde yo iba siempre, le compraba el chocolate, no sé, como... Entonces ella hace como una especie de mini historia de vida relacionando supermercados importantes en su vida, que a mí también me hizo como apuntar aquí en el libro, apunté un montón de cosas como cosas que yo iba pensando, ¿no? De mi propia historia de vida con ciertas grandes superficies, estos espacios, ¿no? Que relacionaba, en plan, pues cuando el supermercado al que iba, cuando estuve de Erasmus o yo que sé, pues eso en el confinamiento, como salía mi novia a comprar porque yo con el asma pues me daba mucho miedo, etcétera. Entonces como, ¿no? Y como este, este... que mi novio saliera a comprar al supermercado porque a mí me daba miedo y que él asumiera esto como... como su tarea, pues era como un acto también que yo valore mucho, ¿no? Como un acto como... como de amor, ¿no? Entonces, bueno, me gustó como hacer estas reflexiones. Así que nada, Anir, ¿no? Que de un libro tan pequeñito, pues fíjate que se pueden sacar un montón de cosas. Así que nada, bueno, el siguiente que leí fue este de Joan Didion, El año del pensamiento mágico. Que... que bueno, pues bueno, Joan Didion, que como todas sabéis, pues se murió en diciembre de 2021. Joan Didion era una periodista muy conocida en Estados Unidos, también ha escrito muchos, muchos libros. Y bueno, este libro en concreto es un libro en el que habla del duelo que pasa después de la muerte de su marido. O sea, el libro empieza cuando... o sea, el libro empieza con la muerte de su marido. Es una muerte repentina, están cenando y a su marido le da un infarto y se muere, pero así como en segundos. O sea, no le da tiempo ni a pestañear, ¿no? De hecho, es esta frase tan repetida que se repetía también cuando ella se murió. Que empieza el libro así y la repite durante todo el libro. Que dice, la vida cambia deprisa, la vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. Entonces, bueno, esta es la idea que se repite en todo el libro, ¿no? Porque es eso, ella se sienta a cenar y a su marido le da un infarto y no se da... y se ha muerto, básicamente, ¿no? Entonces, en este libro ella lo que nos cuenta es el duelo, o sea, el año posterior a la muerte de su marido y cómo va llevando el duelo en este año posterior, ¿no? Y además, bueno, hay otro suceso como que también está pasando en ese momento, que es que su hija, Quintana, está hospitalizada con una neumonía muy grave. Justo cuando se muere su marido, el funeral del marido se tiene que aplazar hasta que Quintana sale del hospital. Bueno, pasan una serie de cosas. No os quiero contar por si no queréis saber nada, aunque evidentemente no es un libro que sea sobre los sucesos, sino sobre el duelo. Pero bueno, si no queréis saber cómo el resto de la historia, pues no os cuento. Pero bueno, me parece como interesante porque, bueno, ya en ese momento, cuando le pasa esto, ¿no? Digamos que siente que no hay literatura, que no tiene libros a los que agarrarse para que cuenten la experiencia del duelo. Hay literatura científica, hay libros de psicología, etcétera, ¿no? Pero no hay libros que cuenten la experiencia del duelo como ella la va a sentir, ¿no? Entonces, por eso escribe este libro. Y básicamente se llama El año del pensamiento mágico porque, digamos que de alguna forma, ella dice que el duelo de alguna forma la enloquece y se ve pensando que a lo mejor su marido va a volver y que no puede tirar los zapatos porque, ¿qué va a pasar si su marido vuelve y no tiene zapatos, no? Pero es eso, no como una cosa inconsciente, sino se ve pensando eso y creyéndolo de verdad. O sea, no, como hay un proceso ahí de no aceptar que se ha muerto de verdad, ¿no? Y pensar que de repente va a aparecer por la puerta, ¿no? Entonces, para ella este año de duelo es como el año en que tiene pensamientos mágicos que no son lógicos, ¿no? De pensar también que ella podía haber hecho algo para evitar que su marido se muriera cuando todas las señales, o sea, todo lo que... Porque ella además, como es periodista, su escritura es muy periodística y es un... Digamos que habla del duelo no de una forma sentimental. Yo me esperaba que el libro fuera más sentimental, pero es como un libro mucho más lógico. Ella como que busca, lee, diagnostica, entonces te dice esto, ¿no? O sea, yo sabía que mi marido evidentemente se había muerto, pero yo de repente estaba pensando que iba a entrar por la puerta, pero lo pensaba de verdad. Y eso que yo sabía que se había muerto. O yo en algún momento pues me eché la culpa de que se hubiera muerto cuando él tenía una cardiopatía complicada y ya le habían operado varias veces, le habían puesto un marcapasos, no sé qué, y no era ilógico. O sea, su muerte no fue ilógica, no sé si me explico. No fue repentina en el sentido de que no ha pasado nunca nada y de repente se muere de repente, ¿no? Tenía una consecuencia lógica de esto, pero ella durante todo este año sigue pensando que podía haber evitado algo, que era culpa suya, etc. Entonces es un poco esto. No sé, es un libro como... Joder, es que además pasan más cosas, o sea, no pasa solo lo del marido, entonces yo qué sé, pero bueno, tiene como párrafos así que dice, por ejemplo, ¿no? El dolor por la muerte de un ser querido es otra cosa, carece de distancia, viene en forma de oleadas, de paroxismos, de premoniciones repentinas que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y cancelan la normalidad de la vida. Dice, de hecho, en algún momento... Claro, ya dices eso, a mí nadie me contó cómo iba a ser el duelo y nadie me contó... Tú te esperas que sea de una manera, pero es de otra. Y no te esperas que... Pues por ejemplo, voy a leeros este trocito que creo que lo define muy bien, ¿no? Dice... El dolor por la pérdida de un ser querido resulta ser una situación que nadie conoce hasta que llega a ella. Nos imaginamos, sabemos que alguien cercano a nosotros podría morir, pero no nos planteamos más que los pocos días o semanas inmediatamente posteriores a esta muerte imaginada. Y hasta malinterpretamos la naturaleza de esos pocos días o semanas. Si la muerte es repentina, podemos suponer que nos quedaremos en shock. Pero no nos esperamos que ese shock sea aniquilador, que nos trastorne tanto el cuerpo como la mente. Podemos suponer que nos quedaremos postrados, inconsolables, enloquecidos por la pérdida. Pero no esperamos enloquecer literalmente, convertirnos en mujeres muy fuertes que están convencidas de que su marido va a regresar y le van a hacer falta a sus zapatos. En la versión del dolor por la pérdida de un ser querido que nos imaginamos, el modelo es la curación. En ella siempre prevalece cierto progreso. Los peores días serán los primeros. Nos imaginamos que el momento que nos supondrá la prueba más dura será el funeral y que después vendrá esa hipotética curación. No tenemos forma de saber que el funeral en sí será anodino, una especie de regresión narcótica de la cual nos veremos envueltas en el cariño de los demás y en la gravedad y el sentido de la ocasión. Ni tampoco podemos conocer por anticipado la ausencia interminable que vendrá después, el vacío, que es justamente lo contrario del sentido, la sucesión implacable de momentos durante las cuales afrontaremos la experiencia del sinsentido mismo. Claro, es como esto, ¿no? Habla de esto, ¿no? De decir, tú te esperas X dolor, te esperas a lo mejor estar en shock, te esperas que esto sea así, pero de repente es eso, ¿no? Te esperas encontrarte con el sinsentido más absoluto y no te esperas verte pensando cosas que no tienen lógica, ¿no? Pero las piensas. No sé, ella habla también de cómo en este proceso de duelo se da cuenta de que se convierte en un ser muy vulnerable, ¿no? Y de repente reconoce esa vulnerabilidad en otras personas que han perdido a alguien cercano, ¿no? De cómo de repente reconoce su propia fragilidad, se siente eso muy frágil, ¿no? Y de hecho hay una frase que me gustó mucho, ¿no? Que dice, ¿no? Que es, mira, dice, llegó un momento de aquel verano en el que me empecé a sentir frágil e inestable, ¿no? Y se me caía. ¿Quién estaría conmigo cuando llegara a casa? Bueno, dice que le van a hacer una entrevista y que en ese momento ya se da cuenta de que no puede afrontar esa entrevista o no puede afrontar presentarse al mundo porque dice, me di cuenta de que de momento no podía confiar en mostrarle una cara coherente al mundo, ¿no? Estás dentro de un sinsentido tal que es eso, ¿no? Que no eres capaz ni de mostrar una imagen hacia afuera, ¿no? Porque no estás gestionando las cosas, ¿no? Es como tú quieres que yo sea algo y ahora mismo no soy nada. O sea, soy otra cosa. No soy la escritora, no soy la periodista, no tengo una forma coherente de actuar porque yo estoy gestionando el sinsentido de la muerte de mi marido, de la enfermedad de mi hija, etc. Entonces, bueno, me gustó mucho, la verdad. Me esperaba que fuera otra cosa. O sea, me esperaba un libro súper sentimental. Pero dentro de su manera de escribir tan periodística, me parece como muy interesante su manera de hablar del duelo y de pensar en estas cosas, ¿no? Así que nada, John Divión. Bueno, y luego el último que he leído, que bueno, en realidad lo terminé como el 2 de febrero, pero lo leí durante enero, así que lo meto aquí. Que además, si no, luego cuando pasa más tiempo se te olvida las cosas que habías pensado leyéndolo, ¿no? Bueno, es este, Fármaco, de Almudena Sánchez. Bueno, en este libro, básicamente es un libro en el que la autora Almudena escribe sobre su propio proceso de depresión bastante severo desde dentro de ese mismo proceso. O sea, ella está escribiendo mientras se está pasando por esto, ¿no? Entonces eso, es como una mirada a la depresión desde la depresión misma. No desde después, sino desde estar en ese momento en el que, pues eso, pues las cosas no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, es una escritura un poquito, pues eso, ¿no? Un poco vomitada, un poco, pues muy inmediata. No es una escritura coherente en el sentido de que no hay una historia coherente, sino que está escribiendo lo que está sintiendo y pensando dentro de ese proceso de depresión, ¿no? Y bueno, me ha gustado, me ha pasado una cosa, y es que yo pensaba, o sea, yo me imaginaba una cosa y pensaba que me iba a llegar mucho más de lo que me ha llegado. Lo cual no quiere decir que el libro esté mal, lo que pasa es que yo me había puesto como una expectativa X y el libro, pues no es eso, o sea, no ha cumplido esa expectativa. Me ha gustado, pero yo pensaba que me iba a llegar mucho más y que me iba a ver más ahí de lo que me he visto. Quizás también es porque al estar en momentos diferentes, o sea, entiendo que si esto a lo mejor lo hubiera leído en otro momento, a lo mejor hubiera entrado más en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, en general me ha parecido interesante también eso, ver este proceso depresivo desde dentro, ¿no? Ver también este sinsentido y bueno, tiene algunas cosas, pues eso, algunas frases que dices, pues es que totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella habla de estar superando este proceso y dice, quiero definir un estado abstracto, me estoy curando y no tengo cicatriz para demostrar que he pasado por algo atroz, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Con cosas así que dices, jo, pues esto, bastante de acuerdo con esto, ¿no? O sea, lo veo, veo como mucha gente se puede sentir con eso, ¿no? Yo que sé, luego tiene un momento en el que escribe como una, un momento durante este proceso en el que escribe como una especie de carta que me ha recordado un poco también a algo que dice Eileen en ¿Dónde estás, mundo bello? El libro es Ali Rooney, pero que creo que también que es un poco eso, ¿no? Que cuando tú estás pasando por un momento depresivo, por un proceso de estos, pues no encuentras como nada que tenga sentido, nada que sea bonito, nada que te toque, ¿no? Entonces voy a leeros un poquito de esto que me gustó. Dice, mi cuerpo traspasa las horas con bastante solidez, pero mi mente no lo consigue. Hay algo que no vuela en mí y por lo tanto tampoco junto al mundo. La sombra de mi cerebro es más potente que su luz. Un frío helador me atasca la cabeza. Mis lágrimas son icebergs que caen y caen. Me hacen daño a estas alturas. Esas lágrimas que no son otra cosa que infancia congelada. Me he convertido en una señal de esto. En una mujer que ya apenas se siente mujer, ni ser viviente, ni nada. Pues nada me hace viva, ni apasionada, ni soñadora, ni tampoco febril, ni me regala un momento impetuoso en las mejillas. He estado esperando a que las crisis pasarán. He tenido paciencia. Creo que también voluntad. Hay imágenes bellas en este planeta, no puedo negarlo. Hace más de un año empecé a animarme cuando mi pareja me señaló unos pájaros plateados que volaban en el cielo a través de nubes negras. Hay litros de sensorialidad en este planeta. Hay buenas personas. Pese a todo, pese a verlo y sentirlo, no me ha bastado para afirmar. Quiero seguir aquí, caminando. El dolor hoy es más grande y lo siento de veras. La imposibilidad de tomarme el mundo como quien se toma una copa de vino, sin pensar en nada y con la debida tranquilidad. Es un poquito, si os acordáis del texto de Salir Rooney, es un poquito esto así. Hay cosas, yo sé que hay cosas bonitas, buenas, pero no me tocan. Nada me hace vivaz, ni apasionada, ni me regala un momento impetuoso en las mejillas. Pese a verlo y sentirlo, no me ha bastado para afirmar que quiero seguir aquí caminando. Creo que se describe muy bien como un momento, como lo que puede denominarse como el momento más bajo, a lo mejor, del proceso depresivo. Y luego también hay otra parte que me gustó mucho, que es como ella en todo este momento, pues como os digo, no es como una novela ni nada, porque no tiene como una coherencia narrativa. Son retazos de lo que ella iba pensando y sintiendo. Entonces, pues bueno, te lo va soltando como así. Pero hay un momento en el que ella habla de cómo recibir un diagnóstico, básicamente es un alivio, ¿no? Porque lo que dice antes, ¿no? Yo me estoy curando de algo, pero no tengo una cicatriz para demostrar que he pasado por esto, ¿no? Y bueno, todo este tema de que las cuestiones de salud mental, pues se duda mucho de las personas que están pasando por algo así. Como no es algo que se vea, pues eso, no tienes una cicatriz, una herida sangrante, que te la están viendo, pues no es que eres vaga, no es que no te tomas la vida como te la tienes que tomar, no es que, bueno, miles de cosas que todas sabemos, ¿no? Todas y todos sabemos cómo se habla de estas cosas, ¿no? Entonces ella habla en un momento dado de cómo el diagnóstico del psiquiatra básicamente es como un alivio, porque no que le permita, ¿no? Sino que le da la razón de decir, jolín, es que estoy pasando por algo que me incapacita para muchas cosas en la vida y tengo algo que lo demuestra porque de la otra forma nadie me cree o piensan que me lo estoy inventando o que estoy exagerando o lo que sea, ¿no? Entonces esta idea del diagnóstico como momento de alivio, ¿no? que es eso, ¿no? Que al final te ayuda frente al mundo decir, no, no ves, es que de verdad estoy pasando por algo que me incapacita para muchas cosas y no me lo estoy inventando, es real, aunque tú no lo veas porque no hay una herida sangrante que me puedas ver, ¿no? Entonces ella dice aquí como... Dice, el primer alivio respiro en mi tiempo de enferma depresiva fue cuando el doctor Magnus certificó que padecía depresión. La palabra se clava hondo y te oxigena como la epidural en pleno parto. Era un médico el que lo acreditaba. Me puso un sello, como en las discotecas. ¿Quién iba a negármelo ahora? Por fin ejercía mi derecho a estar triste, a no sonreír al auditorio y lo más importante, a no ver al auditorio. Por fin se justificaba mi inapetencia, la voz finísima y ese tragar saliva que me dolía como si me zampara a un náufrago. Por fin enferma, por fin. Necesitaba tanto estar enferma como que me lo confirmaran. O sea, es fuerte esto, ¿no? Porque sí, claro, evidentemente hay abordajes de la salud mental que cuestionan todo el... Pues eso, toda la manera de calificar, ¿no? Como es que estoy enferma, es que... Tal, pero creo que para las personas que pasan por ello, el tener un diagnóstico es un... Es un alivio porque se duda tanto de... Se duda tanto de lo que dicen, ¿no? Se duda tanto de que sean personas vagas, de que... De que eso, que se lo estén inventando, de que la cosa no sea tan grave como dicen, ¿no? De que es que no pongan un poquito de su parte, a ver. Es que no pones un poquito de tu parte, chica. Pues esto, ¿no? Entonces, me parece interesante como ella habla de aquí, del momento diagnóstico como algo que... Que es clave, ¿no? Y fundamental. Y bueno, pues nada. Fármaco de Almudena Sánchez. Y bueno, pues estos son los cuatro libros que he terminado en enero porque yo soy una persona que empieza muchos libros a la vez. Tengo un par de ellos que los empecé y los tengo sin terminar porque es eso que digo, este ahora mismo no me apetece, empiezo otro, luego pasa, luego llega otro, vuelvo. O sea, que soy un poco desordenada en ese sentido. Así que nada, a ver si los termino y os hablo de ellos el siguiente mes. Pero bueno, esto ha sido un poco mi mes de enero. Nada, contadme si alguno de estos libros os interesa. Si lo habéis leído o contadme que habéis leído en vuestro mes de enero. Os leo en comentarios y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.